Bueno, aquí estamos en el San Vila Candelaria, qué emoción, te puedo decir que el edificio está súper bien, súper buenas condiciones, le hemos dado una vuelta, hemos recibido oficialmente ya la estructura del San Vila Candelaria y nos preparamos para trabajar de la mano de nuestros comerciantes, de la mano de nuestros aliados, de la mano de nuestros contratistas para muy pronto tener este centro comercial abierto que va a generar más de 3.500 demandas lejos, así que bueno, trabajando duro, pero miren las condiciones, el edificio que está bastante chévere, así que no tenemos mucho trabajo, no tenemos muchas cosas que se han dañado, así que vamos para adelante y pronto el San Vila Candelaria será una realidad. Chao. Bueno, aquí estamos en el área de la Feria de la Comida, que también está chéverísimo. Ustedes vieron las imágenes, está espectacular, es un área que no se va a llamar ya Feria de Comida, sino se va a llamar Zona Gourmet, Zona Gourmet de San Vila Candelaria. Ya tenemos el proyecto, estamos haciendo ya los planos y nos preparamos a hacer uno de los sitios más importantes y más icónicos del centro de Caracas y de Caracas, aquí con la Zona Gourmet de San Vila Candelaria. Chao. Como verán, se ve todo chéverísimo, se ve todo muy bien, todo está bien cuidado.